Mundo Curioso Santos Gays Última Hora Noticia de Última Hora El historiador norteamericano John Boswell, catedrático de Historia en la prestigiosa Universidad de Yale, ha hecho un descubrimiento desconcertante. Buscando y rebuscando en bibliotecas de monasterios medievales, incluidos los archivos vaticanos, el historiador Boswell encontró manuscritos originales que demuestran que la iglesia cristiana bendijo durante siglos a las parejas homosexuales. Estas antiguas ceremonias se conocían como ritos de hermanamiento. Eran claramente bodas de homosexuales, matrimonios igualitarios como se diría hoy. Tenemos en la cabina al historiador John Boswell, Bienvenido. Gracias por la invitación. Y queremos hacerle unas cuantas preguntas, porque sus afirmaciones nos dejan, francamente, muy sorprendidos. Yo mismo me sorprendí, la verdad. Imagínese. Ajá. En mis investigaciones encontré unos 80 manuscritos originales que dan testimonios de estas bolas de parejas gay que se celebraron entre los siglos III y XIII, tanto en la iglesia católica como en la ortodoxa. ¿De veras? Las pruebas están ahí. ¿Y según usted, qué demuestran esos manuscritos? Que las iglesias cristianas, ahora tan intolerantes con los homosexuales, tan homofóbicas, antes aceptaban estas relaciones con naturalidad. ¿Sí? Incluso las bendecían. ¿Sabe usted a quienes enfocaban como protectores de estas bolas gays? No tengo idea. Cuéntenos. Pues, a San Sergio y San Baco. ¿Y quiénes eran estos santos? Una pareja homosexual. ¿De verdad? Su fiesta se celebra el 7 de octubre. Me está diciendo que en el santoral cristiano hay dos santos gays. Hay muchos más. ¿Sí? Pero Sergio y Baco fueron muy reconocidos y queridos. Ajá. Eran dos oficiales romanos que vivieron al final del siglo III. El emperador Maximiano los tenía un gran estima por su valentía en las batallas. ¿Y usted dice que eran homosexuales? Abiertamente, eran pareja. ¿Ah, sí? Se convirtieron en la fe cristiana y la iglesia los recibió con el rito del hermanamiento. ¿Y el emperador? Al emperador no le importa la orientación sexual de sus militares. Pero lo que no toleraban es que hicieron cristianos. Baco fue golpeado hasta la muerte. ¿Y Sergio? A Sergio lo obligaron a correr dieciocho millas con zapatos que tenían clavos hacia adentro, atravesándole los pies. Luego lo decapitaron. ¿Y la iglesia los reconoció como mártires, como santos? Claro. Hay varios cuadros donde se les presenta junto con el aureola de santos. Ajá. Hay un ícono en el Museo de Kiev donde les dibuja como recién casados. ¿Qué? Lo interesante en este cuadro, Jesucristo parece, en medio de Sergio y Baco, como padrino de la boda. Lo que nos cuenta es difícil de creer. Bueno, pues, para que acaba de convencerse, aquí tengo la oración matrimonial que se rezaba en las ceremonias de unión de parejas del mismo sexo en la Europa cristiana hasta bien entrado el siglo XIV. ¿Me puede enseñar esa oración? Aquí la tengo. Véala. Gracias. Le pediría a mi colega que la lea, para que nuestros oyentes puedan escucharla y sacar sus conclusiones. Por favor. A ver, permíteme. La oración dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ja, ja, ja.